Subtitulado por Jnkoil No puede no jugar este juego ¡Mocosa! Bien amor Dame ese anillo Vamos Dale, dale ¡Pum! La cara de Pedaceo Una vez intenté jugar en esta base y oh por dios Qué difícil es esta base Estoy sudando del calor Pero más por la angustia de esta base Estas escupen cosas WTF Ahí están mis monedas Soy un pendejo, perdí un montón de dinero Soy un puto animal Ok, déjame subirme tramposo Ahora estás en mi territorio Perra WTF Ooooo Ok Esta es la parte que me jodió Que me atormenta hasta el día de hoy Oh Casi A Como el agua, como el agua, como el agua Ja, ja, ja Ja, ja, ja Au, au, au WTF, déjeme tirarme los huevos Soy un hombre muy respetable Y primero quiero un café Dejen de tirarme huevos Ya, oh my god ¿Qué hay aquí, qué hay aquí? Digo, no el cofre Ok, sí, era una trampa No No Oh my god, precisión maestra Oh, por Dios No Yes, ok, ok, ok No, pendejo Oh, tengo que derrotarlo, ok What's up, bitch ¿Cuántas? ¿Qué, qué, qué, qué? Ok, es en el orbe, es en el orbe Ok, ok No puedes vencerme Soy el maestro El maestro de la pala Y el maestro de la pala jamás será vencido Ok, pero el maestro de la pala Debe tener cuidado antes de que mame Oh, oh Tesoros Inigualable Oh, es Chester Oh, hola Chester Dice, en fin, tengo una nueva oferta para vos Un vistazo Claro, tío ¿Qué es esta mierda? Oh, puedo lanzar al class Ok, sí la compro, sí Mi cerebro no puede seguir tantos patrones porque es inútil Ya Ok Sube What? No, qué idiota Oh No, 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 no ay yo yo o o porque no porque eso es trampa no no lo había logrado no se vale vuestra mera presencia de lustro mis reyes viva el mi océano el acento francés porque esta debajo del agua y no se como hacer ahogado y no tengo agua a la par no se ok vuestra mera presencia ok ya lo leí incluso el mar incluso el mar reclamáis vuestra ambición no conoce límites treasure knight también vuestas manos están mancilladas estoy hablando como un imbécil son muchos los abrigados por vuestra valencia batámonos batámonos tengo novia por si las dudas oh ok bitch no what the fuck no se vale trampa lo voy a banear baneo admin what the fuck no trampas trampas del juego trampas mortales del juego no abriré esa cosa ok ah ah what the fuck no morí yuki como no morí oh un cofre tengo que salvar a shield knight si me dan la oportunidad de salvar a shield knight quiero salvar a shield knight por dios por favor si ok 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 amor esta vez si te salvo a ver precisión maestra que no caiga al suelo que no se caiga que no se caiga que no se caiga que no se caiga pa pa muere 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 no ah 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 bebe si la agarre si la agarre no la agarre si la agarre ahora tendré una duda que me atormentara todo el juego la salve o no la salve si ah 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 no se despiertate idiota ok voy a estar atormentado todo mi vida hasta que salve a shield knight ah ok iba a terminar el video pero esto aparecio oh 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 what the fuck oh oh no donde estoy como llegue hasta ahi es tan cruel es tan cruel hacer esto en serio no se porque lo sigo haciendo despues de tantos videos de shield knight no hay video en que no me la haya montado sin albur a esta señora ay ese mago no se si estaba ya no me acuerdo no me importa wow no puedo creer que haya vencido al jefe en una sola ronda en una sola wow wow en serio la otra vez tambien lo hice asi pero esa base me dio muchos problemas ah no se porque este gameplay me dio mas suerte que otros gameplays ah ah el es shobby yo soy hitman ese es un link azul y ese es megaman con traje de ninja esto fue shovel knight nos vemos la salve o no la salve la salve o no la salve la salve o no la salve voy a comer rano que chino ven para aca marranito allá en mi rancho bonito allá hay un marranito ah no me hace la cancion oh my god wifi ah si es lo mejor que el wifi es que no me da mucho suave aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa